De lo más esperado, luego de tres años de espera, vuelve el isekai de harem Seirei Gensuki, Spirit Chronicles. Debo decir que esta fue una de las primeras series que vi semana con semana cuando empecé a ver anime allá en 2021. Digamos que por ese motivo le guardo un cariño especial, independientemente si sea mala o no. En fin, la segunda temporada lanzó, por fin, el avance oficial, que confirma la fecha de estreno para el día lunes 7 de octubre. La plataforma de emisión es Crunchyroll, y la animación está a cargo nuevamente de TMS Entertainment. Díganme qué opinan de este anime.